Fashionista, esta es como la parte número 2 de Maquillándome con Productos Chanel. En el vídeo anterior te mostré lo que era la base, la Ultra Late Taint, How Tenue, que esta es una base perfecta para clima caluroso. Si no has visto este vídeo te lo voy a dejar al final de este vídeo. Y ahorita vamos a pasar a hablar de este rubor que es una maravilla. Si tú quieres un make-up no make-up, que la cara se te vea jugosa, este es el rubor. ¿Qué les veis? El Eau de Blush. ¿Por qué se llama Eau de Agua de Blush? Porque prácticamente la mayor cantidad de ingredientes que tiene este blush es agua, así que ya lo vamos a ver a detalle y también aplicar. Antes de comenzar, si tú eres nueva por acá y todavía no me conoces, me presento, yo soy Katherine, conocida en redes sociales como Carla Fashionista, soy asesora de imagen certificada y especialista de moda y lujo. Y ahora sí, vamos con el rubor de Chanel, el Eau de Blush. Esto es un rubor, chicas, que es sumamente ligero. El 75% de los ingredientes es agua. Y esto nace gracias a su famosa base, que es de burbujita. Ellos sacaron un producto que te decolora tus mejillas muy similar, que se sienta como si el sol acarició tu rostro, justamente con estas cápsulas de rubor. Yo te tengo que decir que esto es tan ligero, queda tan bonito en la piel, no se siente pesada. Primero, el empaque. Bueno, mi caja está toda manchada. Ay, el precio, antes de que se me olvide. El precio es de 55 dólares, chicas. En Ciudad de Panamá, yo lo compré en Félix. Yo te hice un vídeo cuando estaba en tienda, te lo dejo acá arribita. Todos los productos de Chanel son made in from. Viene así, aquí tiene su logo de Chanel. La verdad es que es un lujo. Y esto es tan bonito. No tiene olor, o por lo menos yo no le siento olor. Viene en microcápsulas a que tu piel tenga color, pero sin que se sienta pesada. Ya estos maquillajes, donde la base es totalmente mate, luego el polvo mate que tú te aplicas arriba de un iluminador, eso ya no está de moda. Ahorita la idea es que tú tengas una piel fresca, natural, y que si se te ve una que otra imperfección, eso está bien, eso se ve bonito. Entonces, yo ya lo tengo puesto, pero vamos a otro vídeo donde te explico cómo se aplica. Me acabo de aplicar la base, no la he sellado, por eso la ven como con brillo, pero es una base que se siente tan ligera, o sea, yo siento honestamente que no tengo nada de base. Así que esto fue lo que me apliqué antes. Yo te hice un review de esta base que te lo estoy dejando al final de este vídeo, pero vamos ahorita con los rubores en agua, que estos son de los últimos lanzamientos de Chanel. habían cuatro tonos, pero ya entré en su página web, chicas, y ahora hay cinco tonos. Esta cajita era beige, pero está toda manchada por maquillaje cuando yo la tomo. Esto te va a dejar un efecto luminoso, como que tus mejillas son de Heidi. La mayor parte de los ingredientes de acá, el 70%, es agua. Entonces, a mí me parece ideal si vives en clima donde hay mucho calor usar este tipo de rubor. La verdad es que queda hermoso. Te lo voy a aplicar acá en la mano porque este rubor no se aplica directo en el rollo porque tiene microcápsulas. Ya lo vas a ver acá, ¿sí? Acá lo tenemos. ¿Estás viendo lo líquido que es? Este es el colorante que se me olvide, el light pink, ¿sí? Porque hay varios tonos. Y estas capsulitas que tú ves acá, no sé si las logras ahí ver. Vamos a ver, ¿sí? Estas capsulitas las tienes que reventar acá en la palma de tu mano y yo lo aplico con este de Ocacol que tiene menos fuerza. Sonríes, yo lo llamo que es el rubor de la felicidad porque para aplicarlo bien tienes que sonreír. Sonríes y comienzas a colocarlo en tus mejillas. Y tus mejillas van a quedar tal cual mejillas de gel. O sea, rosaditas como si el sol te besó, pero de una manera muy bonita. A mí la verdad es que esto me encanta y es lo que te digo, si vas a la playa, si ves en clima, donde hay mucha humedad, que es mi caso, estos rubores quedan bellos. No me apliqué, chicas, ningún primer. Yo que tengo varios huequitos, me quería aplicar este de Clearing, pero la verdad es que se me olvidó. Así que esto queda para otro review ese primer. Pero yo siento que esta base ayuda también porque ella no es 100% líquida. La base que tengo acá es un poquito espesa, pero no súper espesa que se te mete en todas las líneas de expresión. Ayuda a tapar los huequitos. Entonces aquí sonreímos. Miren qué lindo queda. La piel se ve totalmente diferente. A mí me gusta también aplicar acá, subirlo como que el rubor me besó todo esto. Esto es con mucha delicadeza y lo tienes que hacer antes de sellar. Miren, aquí está el color. Porque una vez que tú rompes las cápsulas, te queda así. Lo tienes que hacer a toquecito porque si no vas a pegar la base. Así quedó. Voy a terminar mi makeup y vengo con datos finales de este rubor, que la verdad es lo máximo. Miren ya todo lo que me he gastado. Lo mejor para aplicar este tipo de maquillaje son los deditos. Pero si tú eres una experta en el makeup y te gusta usar esponja, bueno, adelante. Esto sí siento que vale la pena incluso usarlo de diario. Porque yo esta base, como te comenté en el vídeo anterior, la uso de vez en cuando. Cuando voy a evento o a alguna actividad especial. Pero esto incluso queda hermoso con el tinte del orillal de ácido y lorónico. Que yo también te hice el vídeo y te lo estoy dejando acá arriba. Con ese tinte queda bellísimo esto porque le da un toque muy bonito a tu rostro y hace que se vea natural. Habían cuatro tonos cuando yo lo compré. Ahorita me metí en la página web y hay un quinto tono que es un poco más oscuro. No sé si ese quinto tono se puede usar incluso como de contouring porque es bastante oscuro, es bastante marrón. A mí me gusta aplicarlo de adentro hacia afuera. Es decir, comenzar acá en las manzanitas e irlo regando hacia afuera. De hecho, siento que para aplicar este rubor te pone de buen humor. O sea, te cambia el mood porque oscuro tienes que sonreír. Este rubor es mi favorito. De verdad, es que cuando se me acabe yo lo voy a volver a comprar. Yo tengo el color, como les decía, light pink. Y el labial que estoy usando también es de Chanel. Yo estoy encantada, honestamente, con los productos, miren qué bonitos, de maquillaje de Chanel. Me encanta. Además te deja los labios tan suavecitos. El labial creo que cuesta 40. A mí me encanta el logo. Es una experiencia diferente maquillarse con estos productos que con otros. Realmente si sientes ese how couture o esa experiencia que es lo que te quiere dar la marca, cuéntame si conocías este producto. Yo esto se los recomiendo incluso a chicas de todas las edades. No importa si tienes 20, estás comenzando a maquillar, o tienes la piel más madura, ya de 60, 50, 70, porque esto va a hidratar tu cara y se ve súper bonito. No sé qué piensan ustedes, pero a mí esto me encanta. Espero que les haya gustado este review. Si fue así, recuerda darle like y suscribirte al canal. También un beso y al final te estoy dejando el review de esta base y también de la tienda Félix cuando compré este producto porque te mostré muchísimos otros productos más que tiene Chanel.